Bienvenidos, compañeros de la carne, a su plataforma de Mitzpad, versión en español. El día de hoy seguimos en León, Guanajuato. La verdad me siento muy feliz de tener a tres líderes en el área agropecuaria en México. Gente, prácticamente son unas estrellas aquí en el Congreso. Todos los conocen. Aún dirán que no, pero la gente con mucho renombre. Bienvenidos. Bienvenido, doctor Rogelio Gómez. Si gusta iniciar, que nos introduzca a sus amigos. Muchas gracias, Francisco. La verdad que es un halago estar aquí contigo, acompañarte. Y bueno, es bien interesante la discusión que tienes en tu programa. Así que creo yo que igual llega a varias personas conocidas y algunos que igual tenemos ganas de conocer. Me da mucho gusto estar con Rubén Aguilera, que es Juan de Dios Garza. Amigos de, pues de, ya ni te digo desde cuándo, pero sí grandes amigos. Y sobre todo, el importante no es hacer una reunión de amigos, sino tratar de traer algunos comentarios acerca de nuestra experiencia. Rubén, Juan de Dios y yo trabajamos en un instituto de investigación por muchos años. Ahí nos formamos, ahí bien o mal, pero ahí nos hicimos. Los tres trabajamos básicamente la nutrición del ganado. A la medida que va uno avanzando en la carrera, va uno tomando algunos rumbos, ¿verdad? Pero sin embargo, nunca nos hemos despegado de producir carne. No nos hemos despegado de la producción. No nos hemos despegado del área de alimentos, que eso es lo que nos gusta más, ¿no? Bueno, decía yo, Juan de Dios vive en Guadalajara, es una persona muy reconocida en muchas partes y ahorita nos va a platicar de todos los lugares a los que lo ha llevado la carrera, ¿no? Y bien interesante el trabajo que hace Rubén en condiciones de trópico. Él está en Veracruz y trabajar el trópico y trabajar el altiplano, trabajar en el desierto, son tres situaciones muy diferentes, ¿no? Y claro, hay muchas cosas en común, hay muchas cosas que, vaya, el bovino es bovino, ¿verdad? Pero sí, las particularidades, las dificultades que enfrentan con el estrés calórico en un montón de humedad, o el estrés calórico que se vive en el desierto, son dos retos mucho muy grandes que enfrentamos en la producción. Pero mejor le dejamos la palabra a Rubén, que nos comente un poco de los retos que tiene producir en trópico. Bueno, muy agradecido de estar aquí con dos grandes amigos y contigo, con un joven prospecto líder también para la producción de carne. Bueno, la experiencia que tenemos es básicamente en el trópico, en donde nos hemos desarrollado, como decía nuestro amigo Rogelio, en el campo experimental Aposta, que en algún tiempo fue muy renombrado y reconocido. Y básicamente en el área de nutrición de rumiantes, aunque empecé primeramente en avicultura, pero decidimos finalmente estar en rumiantes, ¿no? Entonces, el trópico representa un reto para todos, para los productores, para los mismos animales y para los que queremos hacerlos producir más. Las condiciones, como mencionabas, de alta humedad y altas temperaturas, pues son de alguna manera negativas para el mejor comportamiento. Sin embargo, pues hay elementos que podemos utilizar en algunos momentos para contrarrestar esa situación. Hemos estado trabajando también en el desarrollo de proveedores para mejorar los indicadores productivos de las pequeñas unidades de producción, que son los abastecedores de todos los corrales de engorda y prácticamente el sureste, Veracruz y todos los estados del sureste de México, pues prácticamente aportan, yo creo, un porcentaje bastante elevado de animales que vienen a Querétaro, o a Veracruz, o a Mexicali, o a Monterrey, y se pueden hacer muchas cosas como programas de suplementación para que los animales que llegan a los corrales vengan con una edad menor que va a repercutir en la calidad de la carne y además que tengan un comportamiento ya habituado a comer en comederos y que sea más fácil para el manejo de esas unidades de corrales intensivos. La verdad me siento muy halagado porque estamos con experiencia y creo que trato de absorber un poquito de esa experiencia porque definitivamente vengo fresco de menos de un año de graduarte. Hay muchas necesidades estando aquí, tanto en Estados Unidos, donde radico actualmente, tanto en México, muchas necesidades en el sector agropecuario y hay una de ellas, pues es muy importante, lo del trópico, el impacto que tiene el estrés en la producción de carne, en la conversión. Platicaba que usted estuvo en la UNAM, platicamos anteriormente con el doctor Braña, dice que usted fue su maestro. Platíquenos un poco de lo que hace, si podemos iniciar por ahí. Bueno, nuevamente también agradeciendo estar con ustedes, aprecio mucho este espacio porque, bueno, ya lo mencionó Rogelio, somos grandes amigos de hace muchos años, nos conocemos propiamente toda la vida, nos hemos dedicado a una parte a la investigación, otra parte a la docencia. En mi caso específico, pues realmente he tenido la gran suerte de ser consultor, propietario de un negocio de premezclas de vitaminas y minerales para ganado. He estado como director de uno de los ranchos más grandes que hay de producción de carne y más, de más prestigio en México, que es el rancho del 17. Entonces, toda esa, podríamos llamar bagaje, nos ha hecho entender un poquito mejor a la industria, ¿no? Y actualmente, yo soy consultor de distintas empresas que se dedican a diferentes rubros, es decir, a los aditivos alimenticios o a los alimentos y también participo de alguna manera como coordinador ahí en una de las empresas, bueno, yo creo que es la empresa más grande del país, que es su carne, ¿no? Entonces, coordino ahí la parte de investigación para hacer estudios prácticos, para poder probar productos para que se puedan utilizar en la mejor forma en la empresa, ¿no? Es interesante porque lo mencionaba hace un momento. Nosotros, a través de esta experiencia en los años, encontramos siempre muchas áreas de oportunidad para trabajar y actualmente en México estamos viendo que, igual que en Estados Unidos, vemos esa situación de falta de personal, de personas capacitadas para trabajar en la industria. Y esta industria es una industria muy dinámica que nos ha enseñado realmente a que no vale la pena nomás tener una máquina súper efectiva, porque si no tienes buen personal capacitado, aunque tengas la mejor maquinaria, no haces nada. Entonces, eso es exageradamente importante ahora que en México se le presenta la oportunidad de participar con un poquito más en la parte de exportación. Ayer veíamos en un seminario muy interesante que en estos últimos dos años hemos aumentado hasta un 23% la capacidad de exportación. Y hay mucha gente que ha empezado a reconvertirse gracias al apoyo de técnicos como el doctor Gómez, como Rubén, un servidor. Hemos tratado de ir enfocando no nada más la cuestión de tipo nutricional, sino también la cuestión de tipo personal, la cuestión de trabajos en equipo y la cuestión de adoptar tecnologías, pero no como mucha gente la piensa. Mucha gente piensa que por tener un programa donde llevas los números, ya con eso van a estar resueltos sus problemas. Entonces, dices, este cuate me está diciendo a mí que tiene mucha información. Cuando llegas, dices, en realidad no tienes información, tienes datos, pero no los has analizado. Y al no analizarlos, no te sirven como una información para que puedas tomar decisiones. Entonces, creo yo que tanto Rubén como Rogelio y un servidor hemos participado en empresas grandes donde hemos visto que el trabajar en equipo y equipos de alta calidad, y aquí voy a hacer un paréntesis y me van a disculpar, pero mira, ayer di una plática y me dio muchísimo gusto, no sé si el doctor sabe, pero ayer le dieron el premio del mejor productor a uno de nuestros patrones, que es el señor Gratiani. Y a mí me dio un resto de gusto, porque eso demuestra el trabajar en equipos de gentes preparadas, analizar los datos y convertirlos en información. Él mencionó en un video que presentó que el que empezó con cuatro mil cabezas hace como diez años y ahora ya trae casi cerca de las sesenta mil cabezas y aparte tiene un frigorífico y aparte exporta a Japón y a Estados Unidos y expuso su caso, cómo fue logrando eso. Y la verdad es maravilloso ver un cuate que desde chico sus abuelos y sus padres lo enseñaron a trabajar en la tierra, ellos son agricultores, y después dijo, no, yo tengo que llegar a producir carne de calidad. Y después de diez años de haber comprado cinco espuelas famoso, ahora ganadera mexicali produce y exporta y tiene una de las ganaderas, yo pienso que me disculpe, pero es una de las ganaderas más importantes de este país en términos de números. No, definitivamente. Yo creo que ayer que estábamos con la mesa redonda con el doctor Gómez, salió el tema de los datos de las próximas tecnologías que vamos a ver en los próximos años o que ya están, y cómo aplicarlas y cómo entenderlas, específicamente hablando de los datos. Puedes generar muchísimos datos, imagínate, todos los animales que tienes, se va a convertir en canales, puedes sacar información de los canales, pero si no tienes un buen modelo de qué estoy buscando, qué quiero mejorar, pues es muy difícil poder dar una solución, porque lo que no mides, pues cómo puedes comprobarlo. Bueno, ¿cuáles son algunos de los retos, hablamos de los últimos 30 años? Porque podemos hablar de mil cosas, pero que ahorita hace falta. Podemos hablar de, a lo mejor, de genética, de dietas, podemos hablar de estrés, no sé, a lo mejor algo poder irnos por ahí, a ver, a la gente que nos escucha y que ya está probablemente lidiando con eso, ¿cuáles son algunos de los consejos que ustedes les dan a la gente que está, pues a lo mejor no tienen los recursos, ¿no? Para a lo mejor contratar a un consultor, ¿no? A lo mejor hay muchos mitos, hablamos de la castración, que no se utiliza en México en muchas partes. Entonces, y usted que ya ha estado en Estados Unidos, esa diferencia en el sistema productivo, ¿no? ¿Cómo impacta eso a la calidad de la carne? Mira, un comentario que me viene a la cabeza es, esta industria nace por la tecnología, ¿sí? O sea, de la ganadería de campo típica, damos el brinco a la industria que tenemos hoy y el avance que ha tenido gracias a la tecnología. Y este momento, que para la carne es un momento muy promisorio, es el momento adecuado para incorporar, para valorar todas las tecnologías que tenga yo enfrente. Es una cosa curiosa cómo hay veces que encontramos cierta temor a la tecnología, porque piensa uno, es que me cuesta. Y sí, la tecnología cuesta, ¿no? Pero, ¿qué tanto puede costar? Si ahorita tenemos las condiciones óptimas para valorar las cosas que nos van a ayudar a que mañana, ¿verdad?, cuando el negocio se vuelva un poco más justo, un poco más apretado, ya tengo yo los recursos tecnológicos para enfrentar eso, ¿no? Yo creo que estamos en un momento histórico muy valioso para agarrar y decir, estas tecnologías las tengo que abrazar. Para abrazar esas tecnologías, está lo que decía Juan de Dios, ¿no? Necesitamos preparar más gente, ¿no? Y esa es una cuestión elemental y urgente, ¿no? Que empecemos a generar más personas preparadas, porque además, una de las cosas es que el trabajo típico, digamos, de un veterinario que hoy se desempeña en corrales de engorda va a ser diferente mañana, o ya en el futuro más inmediato, porque las herramientas de diagnóstico van mejorando, ¿no? Ahora podemos tener una trampa inteligente que nos ayude a hacer el diagnóstico, ¿no? Tenemos, ya se usa en porcicultura el reconocimiento facial para identificar animales enfermos, ¿no? Entonces, dices, tenemos opciones para dar un brinco tecnológico, pero si yo soy veterinario y me estoy incorporando a esta industria, tengo que prepararme en esas nuevas tecnologías, ¿no? Y yo creo que otra de las cosas que vamos a encontrar en el camino es cierta reticencia de algunos propietarios para incorporar tecnología, ¿no lo crees así, Romero? Sí, definitivamente, o sea, hay mucha resistencia o reticencia para hacer cosas nuevas, ¿no? O aprovechar el conocimiento que ya tienen especialistas o gente que tiene mucha experiencia, ¿no? Y la otra, el análisis de la información, o sea, tanto en las unidades de producción de becerros como en los corrales de engorda, por ejemplo, que hay en el trópico, se tiene información, pero no conozco un análisis que se haya hecho todavía minucioso que nos ayude a identificar situaciones en donde haya que corregir en función del clima o de la humedad o del ambiente, fórmulas alimenticias o niveles de algunos aditivos que se tienen y que se disponen, ¿no? Entonces, yo creo que hay que seguir trabajando y, bueno, como decías, lamentablemente no hay muchos recursos humanos que estén enfocados a la nutrición, ¿no? Y, bueno, eso es un problema ahí grave que viene desde la educación básica. Tenemos jóvenes que no están siendo capaces de razonar dosis, por ejemplo, de productos o de medicamentos o de aditivos, que les cuesta mucho trabajo hacer un análisis simple y eso, pues, obviamente repercute en que tienes muy poco personal capaz de hacer las cosas que tú les indiques, ¿no? Y tiene que haber supervisión muy, muy continua, ¿no? Y, sin embargo, fíjate, una de las cosas que te chocan en ese sentido es, por ejemplo, muchas veces algunos ganaderos te dicen, mira, hay esta tecnología y dicen, déjame probarla en mi rancho. Bueno, es una tecnología madura que ya se probó en muchos lugares y tu rancho no tiene nada de especial para retar la ciencia que está detrás de eso, ¿no? Entonces, ¿por qué? Y no lo quiero decir a modo de, digamos, de burla. Creo que la culpa la tenemos nosotros en que no hemos ido preparando precisamente a esos productores a que tengan una visión con más apertura para decir, oye, a ver, voy a hacer una evaluación de ese producto. Primero que nada, dame toda la información que existe al respecto para tomar una decisión educada, ¿no? Porque desafortunadamente ese que voy a hacer una pruebita aquí en mi corral contra este da apertura, pues a que algunos charlatanes digan, mira, aprueba esta tierrita A contra tierrita B, de seguro no va a salir mejor. De seguro, pero nunca salen iguales. Así que ese es un espacio que tenemos que combatir. Lamentablemente sucede así desde hace varios años y, bueno, muchas veces el azar hace que un producto X en el componente de los animales sea aritméticamente mejor que en otro, pero cuando no se analiza de forma adecuada con los métodos estadísticos que se deben, pues cometemos el error que una pequeña diferencia de medias se diga que un producto es mejor que el otro y eso, pues, es un error, ¿no? Te platico una anécdota muy curiosa, ¿no? Pero en una ocasión, en una explotación, fueron juntando a todos los animales enfermos que no se recuperan, todos los crónicos los fueron echando a un corral y luego me dicen, oye, verás que el corral de los crónicos salió muy bueno. Le digo, ¿qué será mejor que enfermemos a todos y los llevemos a crónicos? Fíjense que quiero que me dé su opinión acerca de una cosa que estoy viendo y he visto a lo largo de mi poca experiencia, pero es el darle valor al agrónomo, al ingeniero mexicano. O sea, egresado, y usted que ya dio clases en la UNAM, he vivido situaciones de que, bueno, tuve la oportunidad, tuve la fortuna de irme a hacer un doctorado a otros lados y he visto que a veces, más por tener, porque, ¿sabes qué? Hice el doctorado o hice la maestría en el extranjero, te dan un cierto valor, ¿no? Que no podemos demeritar a una gente que salga de una escuela, la UNAM, o sea, autónomo de Nuevo León, que yo me ingresé. O sea, que no nada más porque vengas de una escuela pública, pues no quiere decir que no tienes la capacidad, ¿no? Porque a veces se va, va, me ha tocado, o sea, es que, ah, no, es que no eres de la universidad, mejor escojo a una escuela privada, o alguien que venga, inclusive un americano o un agente de Europa, que te va a decir exactamente lo mismo, pero nada más por tener una nacionalidad diferente, le hacen caso. Y no sé, no sé cuál es su experiencia en ese, en ese, en ese aspecto que, que, no sé, si ha tenido a lo mejor una consultoría, le dice, no, usted, usted está loco, y viene otro, de lejos, le dice exactamente lo mismo, ah, mira, pues sí, lo que te dije yo, ¿no? No sé, eso, yo creo que me gustaría entender un poco cómo. Sí, mira, este, realmente creo que ahorita estamos en el punto, y ojalá me dispensen un poquito, pero para entender la evolución de la ganadería de carne en este país, tenemos que entender muchos aspectos económicos, políticos, culturales, sociales, y cómo ha venido evolucionando la ganadería de carne en este país. Desde la primera llegada de los primeros ejemplares aquí a Veracruz en 1526, pues normalmente lo que trajeron fue ganado, ganado, y lo pusieron en extensiones grandes de terrenos donde había mucho pasto, y así se continuó la ganadería, más o menos hasta los 1800, donde empiezan a llegar las primeras lotes de ganado ya de productos específicos, productores de carne, y después viene el proceso, todo el proceso social de don Porfirio, el Porfiriato, toda la parte donde teníamos las grandes haciendas, y el ganado era ganado, pues porque lo soltaban y no hacían ninguna técnica de nada. Pero fue Don Porfirio Díaz donde se hicieron las primeras ferias ganaderas, donde se trajo ya ganado más especializado y empezó a cobrar. Pero ¿qué pasa después? Viene la revolución en 1910, entonces viene otro problema, porque entonces esas haciendas se quedan divididas por toda la cuestión social, y entonces después, pues dices, se reducen en términos productivos. Y después viene, por ahí en 1955, ya un poquito más adelante, donde se empieza, bueno, post-revolución, se empiezan a crear ciertas leyes y normas para que se crea el ganado de una manera u otra, pero después viene la fiebre aptosa, que es una, ahora sí que como ahorita el COVID, pues mató, tuvimos que matar un resto de ganado, mucho. Y luego, bueno, pues entonces empiezan a, después de la fiebre aptosa, se empiezan a confortar, o a hacer grupos ya más especializados, la Confederación Nacional Ganadera, de gentes que ya se preocupan un poco más por la producción. Pero ya para no hacerte muy largo el asunto, esta industria ha evolucionado de tal forma que llegamos, vamos a decir, a los años cincuenta y tantos posguerra de Estados Unidos, de la Segunda Guerra Mundial y esto, entonces Estados Unidos necesita carne, pues ponen las primeras enlatadoras de carne de vaca en Sonora, ya abren los primeros corrales de engorda en, ¿cómo se llama?, en Mexicali, en Hermosillo, luego se crean los sistemas ya de rastros, que en Sonora también se creó la clasificación de carne, y hasta ahí vamos bien. Nosotros llegamos ahorita, si entendemos todo eso, cómo ha venido evolucionando, entonces viene la parte ya educativa, en la parte educativa hemos tenido muchos problemas porque hay muchas deficiencias en los programas. Yo me peleaba mucho con mis compañeros en donde yo también daba clases en el TEC de Monterrey y en la universidad estatal, y los programas a veces no contemplaban cuestiones cuestiones que uno como consultor o como profesionista ya en el campo directo veías que hacían falta y les vas y les tratas de explicar a los académicos que nomás están en la academia y no entienden. Entonces yo creo que ahí empieza un proceso, pues yo creo que nosotros fuimos de los pocos ya últimas generaciones que más o menos tuvimos una buena formación en ciertas áreas, pero sinceramente cuando sales de la escuela y te metes a una empresa, obviamente no tienen ni idea de cómo hacer un balance financiero ni cosas de esas que se necesitan y se requieren. Ahora, otro punto importantísimo que yo veo después de haber trabajado en el otro lado, o sea, como productor, y así es como lo visualizo, ojalá que podamos oír las opiniones de mis colegas, pero estamos exactamente en un parteaguas donde por un lado tienes un cambio generacional y entonces las gentes que están tratando de dirigir ahorita a los corrales son los hijos de los señores que están de mi edad. En el caso de un área muy grande y específicamente ahorita que decía Roquelio que vamos a tener que aprovechar muchas tecnologías, nosotros vemos un área de oportunidad grandísima en la parte de vaca cría. Mucho se ha hablado, mucho se ha hablado de integrar productores, no se ha hecho nada. Y uno de los problemas más grandes ahorita que podemos nosotros explotar, pues es exportar. Sí, pero no tenemos suficiente ganado. Hay un estudio muy interesante del doctor Darrell Pio de Oklahoma State University donde caracteriza el sistema de producción nacional y él habla del vaca norte, el normal, el vaca norte, el normal, el criollo y otro, y los caracteriza en función de su productividad y el grado de tecnificación. Y te das cuenta que nosotros tenemos en promedio 48% de gestaciones. Entonces, tenemos un área de oportunidad muy grande, si quieren, imagínate, nomás échale que nosotros tengamos 55% de gestaciones, pero ya le estamos fumando al país otros 200, que diga otros 2 millones o 3 millones de cabezas, pero luego viene la onda del clima, ¿dónde los vas a meter? Si no tenemos buenos sistemas y el clima te está pegando muy fuerte. Cuando vino la subida del ganado lo normal, tradicional, para engordar, se vio la oportunidad de utilizar ganado lechero. Pero si ves los inventarios, dices, oye, tengo 3 millones de vacas lecheras, ¿cuánto te gusta que podamos engordar de ganado lechero? Un poquito bueno, pero ahí está. ¿Sí? Entonces, para ya terminar mi participación, ya me alargué mucho, disculpa. Eso que yo veo que ahorita el que le está pasando le está afecta a este, se le está pasando pero a medias, porque el hijo no toma la decisión. El papá, pues ya no quiere saber nada de técnicas y en algunos casos en vaca cría. Entonces, el señor te dice, mira, yo ya no quiero hacer nada. A mis hijos no les interesa el rancho, entonces en vida ya les repartí. Y hay que se hagan bolas. Y ya no quieren venir. Y por otro lado, tienes el fenómeno del narco. Que muchas veces la gente dice, ¿sabes qué? Ya no podemos ni siquiera ir al rancho porque ya no los invadieron los narcos. Entonces, son dos fenómenos que estamos viendo claramente, que están incidiendo directamente en la producción, en lo que va a pasar, y lo tenemos ahorita eso. Entonces, si tenemos por un lado una ventana muy grande, una oportunidad para poder crecer, pues dices, pues sí, pero una de las limitantes que yo siempre he creído, entre más leo, es que este país, el problema es la disponibilidad que vayamos a tener de ganar. Por otro lado, es increíble que la parte comercial siempre arrastra a la parte técnica. Nosotros por muchos años en investigación dijimos, no, que la vaca cría y que el destete precoz y que el amamantamiento restringido y todo. no más bastó que hubiera buen precio para el ganado. Nosotros antes sacábamos novillos de tres años al sacrificio. Hoy por hoy, gracias a esos precios, sacamos y ya no tenemos esos viejos animales porque como hay buen precio, pues ya no permanecen en los ranchos y ya se van a las encordas. Eso ha ayudado y sin necesidad de ningún programa, este, ¿cómo se llama? Ningún programa incentivado. No, este, científico ni nada de eso, ¿no? Fue una cuestión de precio. Lo mismo tenemos el fenómeno en el norte del país. Allá pagan muy bien el de cerro de exportación, pues obviamente que los ganaderos se pusieron las pilas y tienen muy buen ganado porque les pagan y les conviene. El 60% del inventario del lato nacional se encuentra en los trópicos. Cinco estados son los que participan con el 65% de la producción en México. Y primero es Veracruz, luego después viene Jalisco, Chiapas, está este, ¿cómo se llama? Tabasco. Luego está Tabasco, está este, primero está Sinaloa. Ah, Sinaloa, obvio. Sí, y si te fijas, pues es una parte de ganado, pues, con base fuerte, ese tipo. Y la verdad, discúlpenme, este, a mí me gusta mucho esto. No, no, no. Pero ya veo a Rogelio con un dono de participar. Adelante, Rolio. No, fíjate que le diste al clavo en un tema que para mí es crucial y que ayer lo comentábamos, bueno, o sea, ¿cuáles son los ejes sobre los que va a correr la ganadería o el futuro de México? tiene que producirse carne reduciendo el impacto ambiental. El consumidor ya nos va a exigir eso. Hoy está consciente o está tomando conciencia, pero más adelante va a decir, yo quiero que sea una carne o va a tener, va a privilegiar una carne que sea producida bajo un sistema de conciencia o responsabilidad ambiental. Igual, los mismos, en el mismo sentido, el bienestar animal. Son dos ejes importantísimos que no podemos pensar en la producción futuro sin tomar esos dos factores. Pero, digo, ahorita quedabas en el clavo, en el sentido de la cría, ¿no? Nosotros, al día de hoy, tenemos un impacto ambiental X, ¿no? Con una productividad así de un becerro cada dos años por la vaca que sigue produciendo sus emisiones durante dos años, ¿no? ¿Y qué pasa? Y la tecnología no tiene nada de imposible de hacer que esa vaca esté pariendo cada año. Pues resulta que las emisiones las cortamos a la mitad por kilogramo de becerro producido, ¿no? Entonces, el potencial que tenemos para hacernos responsables del medio ambiente y reducir las emisiones y utilizar mejor los recursos, ahí está. Es cuestión de que nosotros nos podamos aplicar. Y yo creo que sí, el driver de todo esto es el precio. ahorita que los becerros están muy bien pagados, vaya, pues hay que ver cómo le hacemos para que paran más esas vacas, ¿no? La disparidad que tenemos norte-sur es brutal. Un becerro que en el sur te vale 60 pesos, vale 90 pesos en los estados del norte. Así de brutal es la brecha, ¿no? Entonces, igual, ¿qué hay que hacer para que esos de 60 pesos valgan 90 pesos también, ¿no? En fin, eso tenemos una, creo yo que tenemos una oportunidad muy, muy buena para mejorar ese espacio, no sé. Definitivamente, nosotros, en conjunto con otro investigador, el doctor Heriberto Robán, diseñamos un proyecto de transferencia de tecnología basados en la metodología GABAT que él y otros amigos desarrollaron por ahí de los años 80. Entonces, finalmente, a través del apoyo del grupo Veracarne, del FIRA y en algún momento de la Zagarpa, pues pudimos desarrollar un proyecto de desarrollo de proveedores y, bueno, hicimos un diagnóstico inicial en donde los indicadores eran 44 o 45 por ciento de apariciones, alta mortalidad, más de 15 por ciento de mortalidad, producción de carne por hectárea de menos de 100 kilos, producción de leche pues de 3 a 4 kilos por vaca y, bueno, mediante esta metodología durante tres años, esa fertilidad se pudo incrementar de 45 a 70 por ciento aproximadamente. Hubo productores que alcanzaron el 90 y el 100 por ciento de apariciones, pero, bueno, había otros, pero el promedio subió a 70 por ciento y obviamente muy aplaudido ese proyecto tanto por la Confederación Nacional y Organización de Canaderas que me tocó ir a presentar el proyecto por algunas autoridades, pero nadie quiso continuar con ese modelo que de alguna manera puede duplicar la producción de becerros y de leche bajo condiciones de clima tropical. Ahora bien, se requiere de médicos veterinarios o de agrónomos capacitados. Ese proyecto tuvo éxito porque se seleccionaron 30 profesionistas de un total de 120, se les hicieron exámenes de todo tipo y siete cursos de capacitación básica, uno de la metodología Agabat, otros de nutrición, reproducción, sanidad, genética, administración y bueno, gente que se preparó y que se desarrolló y se tienen excelentes resultados. Sin embargo, cuando el grupo de productores se queda sin el asesor por diferentes razones, deja de hacer las cosas y vuelve a caer en la improductividad o en los datos o indicadores productivos bajos. Entonces, si nosotros queremos mejorar la rentabilidad y tenemos que mejorar la productividad primeramente para que tengamos mayor rentabilidad y eso está toda la tecnología disponible que no es traída del otro mundo, se ha generado aquí, otra se ha incorporado, pero con el solo hecho de poner en práctica algunas actividades que no implican dinero, implican solamente esfuerzo, se puede incrementar tremendamente los indicadores. la otra es, y en lo que he estado trabajando en los últimos años, es la suplementación con minerales, que obviamente tiene un impacto muy importante en la fertilidad y bueno, últimamente con pruebas de campo, de alguna manera financiadas por el Consejo de Granos de Estados Unidos, donde soy consultor desde hace unos dos o tres años, y que nos ha permitido estar con los productores y transmitirles la iniciativa de que incorporen tecnologías que le permitan salir del rezago, incrementar la fertilidad, que es el primer paso, y los indicadores de los becerros. Hay costos muy altos, por ejemplo, en las hembras, que no se suplementan y que alcanzan la madurez o alcanzan su primer parto a los 36 meses, cuando se pueden alcanzar a los 26, cuando se tienen ganancias de peso a condiciones de pastoreo buenas, de 400, máximo 600 gramos, con un suplemento mínimo, podemos alcanzar un kilo de peso, y eso reduce a la mitad del tiempo de permanencia de los machos, y obviamente el costo de producción de las hembras de reemplazo. Entonces, ahí en esos indicadores es donde tenemos que incidir y motivar a la gente que está que son los abastecedores potenciales para todos los corrales tanto del centro como del norte del país, y bueno, la genética se tiene que mejorar definitivamente. Mira, yo lo quise ahondar, nomás mencioné muy breve para entender cuál ha sido el desarrollo de la ganadería, tenemos que entender muchos aspectos, y uno de ellos es el político, mucho de lo que habla Rubén, pues digo, con toda franqueza, nosotros trabajamos 35 años en investigación y la verdad, yo una vez le llegué a decir a un político muy prestigado que me disculpara que las vacas no producían por decreto, o sea, porque te paran y te dicen y esto y lo otro y dices, pues es que eso no es así, esto es biología, esto es fisiología, las vacas no producen por decreto, entonces lo que está diciendo Rubén son programas muy importantes que han surgido en función de investigación, en función de un resto de trabajo, pero dices ¿y dónde están? Entonces, ¿por qué no están? Porque mucha parte de lo que es el agro nacional siempre ha sido, según yo, no sé qué diga usted, este, influenciado por los vaivenes políticos y las inyecciones de dinero de capital que llegan de otras partes y en su momento, en esa evolución que les venía diciendo de cómo había cambiado desde la revolución y todo esto, muchos programas que vienen de otras partes del mundo llegan y según esto van a bajar para que eso hagan corrales de engorda o que hagan programas de este tipo y ya no llegaron a donde deberían de llegar entonces el factor político es decir es crucial y ahí nos tienen mira este gobierno como ahorita suspendió todos los programas de mejoramiento de genética el program creo que se llamaba suspendido entonces es como lo acaba de mencionar Rubén pues la parte genética es importantísima para ir mejorando y tener ganado de calidad para que vaya a los corrales de engorda si tienes suspendidos todos los programas genéticamente se tarda mucho tiempo por intervalo de generación de ganados cuatro años y medio cinco entonces toma mucho tiempo en hacer ese campo desafortunadamente los programas asistenciales han dañado muchísimo el desarrollo y bueno eso es algo que está afuera de nuestra mano pues bueno la verdad les agradezco muchísimo por haber estado aquí en esta en esta plataforma espero poder tenerlos uno por uno hablando de otros temas más específicos irnos más a profundidad más adelante y pues bueno les agradezco muchísimo este episodio va a estar en nuestras plataformas instagram youtube para la gente que está viéndonos que nos sigue por ahí ocupamos este tipo de cosas para informar esa es la finalidad de esto tratar de ese ese puente entre la industria la academia habló de la política bueno tratarlo de de juntar hacer esa plataforma muchísimas gracias no sé si alguien quiera añadir algo más no muchas gracias muchas gracias por la invitación ya sabes estamos aquí a la hora un placer realmente sobre todo compartir este este espacio con mis amigos fatal tequila nada más no realmente realmente este tipo de cuestiones parece que no no son este muy trascendentes ojalá que esto pudiera continuar porque es es lo único que que puede ayudar a la industria entre más gente esté pues por lo menos enterada capacitada por el doctor ayer tuve un curso muy interesante y es capacitación capacitación no nos queda de otra por eso este tipo de espacios pues este ayuda mucho y lo agradezco y les agradezco a ustedes por haber invitado con mis puertas gracias yo también muy agradecido de estar aquí con dos grandes amigos y contigo ahora este y bueno yo creo que la producción de la ganadería bajo condiciones de clima tropical se pueden duplicar en dos o tres años si se hacen las cosas correctas y con la asesoría y capacitación que se requieren sale muy bien muchas gracias gracias muy amable corto y y y y y y y y